¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más del podio. Queremos agradecer a Tajer Saluso por habernos recibido aquí en sus instalaciones. Vamos a comenzar con la primera nota que tiene que ver con el Día Nacional de Seguridad en el Tránsito. Porque se realizaron capacitaciones destinadas a agentes de tránsito, alumnos de nivel primario y secundario. Nosotros hablamos con las autoridades y con los disertantes de este taller. Bueno, director Néstor Flores, estamos viviendo dos jornadas intensas de seguridad vial. Cuénteme un poquito acerca de estas capacitaciones. La verdad que estas jornadas que comenzaron ayer, donde se comenzó capacitando a inspectores de tránsito, en este caso de la Municipalidad de la Capital, de manera paralela se lo hizo a nivel primario, en la Escuela 1237 del Barrio de la Católica. También en el Colegio Nacional a nivel secundario. y en el Instituto de Formación Docente número uno, justamente para docentes en formación. De alguna manera está marcando no solamente la importancia que para Santiago del Estero y en particular al gobierno de la provincia, le da a la materia de la seguridad vial como una real política de Estado. Sabemos que Santiago del Estero tiene una importante cantidad de siniestros y muchos de ellos con víctimas fatales. Y estamos convencidos de que el trabajo del día a día, no solamente de los controles operativos, que con mucho esfuerzo se realizan, pero además necesitamos la cooperación de todos los santiagueños. Pero para eso es necesaria la capacitación permanente. Y en esta tarea de capacitación es donde hoy, gracias a la gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ha mandado equipos, docentes. Y hablo de equipos porque no es solamente una persona, sino es todo un equipo que ha podido, que están trabajando de manera no solamente coordinada con el gobierno de la provincia, sino también de manera conjunta para de alguna manera articular y demostrar que es posible y exitoso el trabajo cuando se realiza de manera conjunta entre nación, provincia y municipio, como en este caso. Guillermo, ¿cuál es el objetivo de estas capacitaciones? Bueno, el objetivo de estas capacitaciones es poder llegar el mensaje de sensibilización o concientización de lo que es la seguridad vial, una problemática muy grande, teniendo en cuenta que es la primera causa de muerte de los jóvenes en nuestro país. De 15 a 29 años de edad, los chicos no es que se mueren por alguna enfermedad, por algún consumo de alguna sustancia, sino por los choques. Entonces, trabajamos con toda la comunidad educativa y para nosotros los docentes son actores fundamentales para el cambio de cultura que nosotros proponemos. Para este cambio de cultura, lo que nosotros proponemos es ser autocríticos con nuestra forma de desplazarnos, poder denaturalizar lo cotidiano en cómo nos movemos por el espacio público. Entonces, como actores fundamentales, los docentes, les brindamos herramientas de cómo poder trabajar esta temática de manera transversal. No queremos cargarle un libro más a la pesada mochila del docente, sino agregar una hoja al cuaderno diario y cómo de manera, en alguna materia, ya sea matemática, biología, historia, poder trabajar la temática de la seguridad vial, la educación vial en las aulas. También proponemos y le brindamos, hay concursos nacionales, que ya es la cuarta edición que hacemos, de todos los niveles, inicial, primario y secundario. Es decir, que el docente pueda concientizarse y también poder llevar este mensaje a toda la comunidad. ¿De qué otra forma se trabaja en este tipo de capacitaciones? Algunas de nuestras compañeras ahora están trabajando la parte de agentes de tránsito y también la parte de conducción segura. Nosotros creemos que tenemos que empezar a repensar nuestras conductas ciudadanas, cómo es la forma que nos movemos y empezar a desautomatizar nuestros modos de transitar, empezar a entenderlos en el contexto de nuestra vida cotidiana, entender que nuestras conductas no nos afectan solamente a nosotros, sino también a los otros, concebir el espacio público de otra manera, desde una perspectiva más crítica, más ciudadana, haciéndonos parte y comprendiendo nuestros derechos y obligaciones. Él es un apasionado del deporte motor que supo ganar cuatro campeonatos de rally. Nos cuenta de sus inicios en un circuito de óvalo. Conocemos a Rappin López. Rappin López. Y de chico, mi pasión era el deporte motor. En ese tiempo se corría, era chico, siete, ocho años, se corría en la camisa de Santiago en óvalo. Y bueno, han pasado unos años, termino la primaria y cuando tenía 12 o 13 años, preparo mi primera moto. Calcular, recién estaba aprendiendo a leer y a escribir, me pongo a preparar una moto. Y preparar un motor dos tiempos no es como un motor cuatro tiempos. El motor dos tiempos es más complejo. Siento que tiene menos partes móviles, pero hay que saber preparar un motor dos tiempos. Me voy con mi cero de experiencia llevando mi moto a la camisa de Santiago. Las ganas de aprender te van enseñando las cosas y a medida que vas viendo, vas aprendiendo. Cuando yo preparo mi primera moto, me voy con una moto que yo decía que estaba preparada, pero no, de preparación estaba cero, cero preparación. Y bueno, me voy y me doy con muchas cosas que yo no sabía, que yo no conocía, que las veía de lejos. Ahí empiezo a investigar. Con 12 o 13 años, empiezo a investigar. Y me doy con que había que saber un poco de matemática, un poco de física, saber manejar transportadores, comparadores. Que yo no tenía la más mínima idea. Hasta que mi viejo compra un comparador. Y con ese comparador empiezo a experimentar. Preparo mi primer motor de moto y corro una carrera. En Santiago, en la cancha de Santiago. Que han sido dos carreritas. Y te genera mucha amistad. Muchos amigos, muchos deportes, motores. Uno de los deportes más familiares que hay. Mira, lo único que tenías que tener, la plantilla de chapa, que es la misma que están usando ahora, y el casco. Jeans, camisa, camisa de grafa, con lo que estés puesto, tenías que correr. ¿Y en esa época que otros pilotos conocidos? No, muchos pilotos, grandes pilotos, pilotos que han corrido campeonatos argentinos, Piojo Viaglioli, desaparecido ya, y querido amigo, Miguel Viaglioli, Quinto González, Turco Cura. No me gusta dar nombres, porque por ahí uno se olvida, y dice, no me has nombrado. Este... Te exigen, cuando somos menor de edad, te exigen una autorización firmada por un padre. Y yo no le iba a pedir a mi viejo que me firme una autorización para ir a correr, a mi vieja tampoco. Entonces, la mejor idea hablarle al policía del barrio, que me haga una autorización. No me lo quería hacer. Y bueno, esa tarde me voy, lo hablo, le pido por favor, y él me lo haya... Un policía que no tenía ni un pedacito de... de... de nada, era un policía raso. Me lo hace un papel, me lo firma, me lo sella con los sellos de la comisaría, y bueno, con eso me presento a correr. Y la primera competencia cálcula con 12 años el primer golpe que me pegué en la primera curva. Bueno, terminé mal, sin gravedad, pero golpeado, y asustado. Y la segunda ya fue un poquito mejor, terminé la carrera, último, pero la terminé. Y bueno, ese es... Ahí empieza mi trayectoria en el deporte motor.